¿Qué es el día internacional de la lucha contra el consumo indebido de drogas y el tráfico de las mismas? Y es por eso que la Intendencia Departamental de Tacuarembó, a través de las direcciones de deporte y de juventud, están organizando actividades en ese marco, dividiendo las mismas, para decirlo de alguna manera, en dos etapas o en dos formas. Una actividad que tiene que ver con la prevención del consumo problemático de drogas, que va a ser una bicicleteada, que más adelante el director de deporte va a estar contando algunos detalles, y otra actividad que va a ser de concientización, de información, para poner el tema sobre la mesa del consumo de drogas, de las adicciones. Y es por eso que el lunes, 26 de junio, el propio día, se va a estar realizando un simposio, una charla, un conversatorio, con cuatro expertos en la temática, cuatro personas técnicos, con mucho conocimiento justamente en el tema de las adicciones. Va a estar la maestra y experta en adicciones y políticas públicas, Araceli Tunión, hablando un poco y disertando acerca de cómo influye la familia del adicto y cómo puede colaborar la misma en ese proceso. También va a estar la licenciada Patricia Basalucci, referente del programa Ciudadela de la Junta Nacional de Drogas, haciendo hincapié justamente en cómo trabaja el Estado, cómo trabaja la Junta Nacional y la Junta Departamental de Drogas en el tratamiento del consumo problemático. También va a estar disertando el doctor, el psiquiatra Ricardo Castelli, encargado además del proyecto del centro de adicciones de aquí de Tacuarembó, haciendo su disertación en el tema de la salud, cómo las drogas, cómo las adicciones comprometen y afectan la salud, tanto física como mental, de las personas. Y también, en cuarto lugar, va a estar visitándonos y participando del simposio, Ismael Piñero, Ismael Toti Piñero, es un ex adicto o una persona en recuperación, hace más de 10 años que está limpio, como se dice comúnmente, y va a estar contando un poco su experiencia personal y también disertando de los programas donde ha participado. Él actualmente dirige y direcciona el programa Ser Libre, que tiene como base una experiencia de otros países y la puede llevar a cabo aquí en el Uruguay. Va a estar disertando justamente Toti acerca de Ser Libre y también de su experiencia personal. Es una charla gratuita y libre, reitero, el próximo lunes 26 de junio, en el complejo Barrios Amorín, así que están todos invitados a la misma.